Las discotecas, los bares nocturnos y los pubs descuentan los días para poder abrir sus locales, pero no podrán hacerlo hasta que Alicante se encuentre en la fase 3 de desescalada. Por el momento nos encontramos en la fase 2 y ellos tendrán que esperar abrir sus puertas hasta al menos mediados de junio. De acuerdo a lo recogido en el plan para la transición hacia la nueva normalidad, la reapertura de los locales y bares nocturnos no está contemplada hasta la fase 3 o avanzada, la última antes de llegar al desconfinamiento. Me parece bien, sí, es un espacio muy cerrado, hemos estado dos meses en casa, más de dos meses, y no veo que haya prisa para ir a una discoteca. Estamos sentados en una terraza, yo creo que es más que suficiente por ahora. Yo creo que la gente es bastante responsable y tiene... Fíjate que todos usan mascarillas, yo creo que las medidas tienen que ir como bien ahora, yo creo que está bastante bien. Yo me lo voy a tomar con toda la calma del mundo, pero lo normal es que al principio, al igual que estamos viendo hoy en la calle, mira que hay algunas mesas, digamos que no hay tanta gente como hay normalmente, pues también ocurre lo mismo con los padres y las discotecas. La gente va cada uno al ritmo al que va, y yo lo veo perfectamente, ¿sabes? El tema de la precaución, el tema de llevar mascarilla, el tema de adaptarse a las nuevas reglas, pues es algo que a algunos les puede tirar para atrás, pero es algo con lo que a partir de ahora vamos a tener que convivir. Dicha fase depende de la evolución de cada provincia en la lucha ante esta crisis sanitaria y en función a determinados indicadores. Se permitirá el acceso a las discotecas siempre que se cumplan dos normas, respetar las condiciones de seguridad, autoprotección, es decir, llevar mascarillas puestas, y distanciamiento social, y que el aforo máximo sea de un tercio de la ocupación. Las fechas para llegar a cada fase son orientativas y dependerán del avance o retroceso de cada territorio que será posteriormente evaluado por Sanidad.